Hay una división en la Alianza Rescate RD. Muchos de ustedes pueden intuir por dónde va el asunto. Una candidatura presidencial unificada de cara a la primera vuelta para forzar el mingo a una segunda vuelta y ver qué tal. Bajo la premisa de que no tiene sentido ir divididos en la primera vuelta dándole una mayor posibilidad al oficialismo de que gane en esa primera vuelta. Entonces, la conclusión de eso es que vamos unidos en esa primera vuelta, vamos a forzar las cosas, vamos a ponérsela más difícil al oficialismo y en una segunda vuelta, en un mes, veremos qué tal. Siempre apostando a que la diferencia sea no mayor a un 7%, porque en un mes trabajando mucho, con muchas feyaquerías, ese 7% se puede revertir. Lo único que usted tiene que hacer es aumentar su base de votantes en un 3.5%, que de inmediato se le disminuye al oficialismo y adivinen qué, ya están empates. Ya están empates. Entonces, el problema es el que usted puede intuir. Danilo Medina, que ahora dice que después de todo lo que se ha hecho en el partido, que después de salir del liderazgo mesiánico, refiriéndose él a Leónel Fernández, no es verdad que se va a entrar en algo que va a engullir hasta hacer desaparecer al partido. Esa es la tesis de Danilo Medina, quien está convencido de que depender de Leónel Fernández para llegar al poder es, literalmente hablando, darle ellos mismos al botón de Delete y hacer que el partido desaparezca. Todos saben en el PLD a ese nivel qué tan difícil, por no decir imposible, es convencer a Danilo Medina. Prefieren irse a una guerra fría antes que seguir invirtiendo tiempo tratando de hablar y convencerlo. Pero del otro lado, que ya se han radicalizado y por eso es que hablo de división, pero así como ellos se han radicalizado, adivinen qué, Danilo Medina también. Él es todavía el presidente de esa organización. Cualquier acuerdo de esa naturaleza para que Leónel y Abel vayan a competir en primera vuelta juntos tiene que darse vía la firma de Danilo Medina. Si bien es cierto que el candidato del partido puede hacer alianzas, a la hora de la verdad, ese candidato tiene que recibir el aval a través de su firma del presidente del partido. Y Danilo Medina, y por eso es que digo que este asunto es grave, ya ha dicho, yo no voy a firmar. Yo no voy a firmar una alianza, pero él lo dice, él lo dice como que, bueno, denle para allá, que ellos no cuenten conmigo, pero denle para allá. Pero caballero, usted tiene que firmar el documento, usted es el presidente del partido. Y Danilo ha dicho, no cuenten conmigo. Si saben contar, no cuenten conmigo. Yo no voy a firmar esa alianza en calidad de presidente del PLD. Ante esa disyuntiva, lo que, y aquí estoy yo viendo las cosas más radical todavía. Ante esa disyuntiva, ahí lo que queda es plantearse el escenario de una, no destitución de Danilo, sino una licencia, qué sé yo, del expresidente de esa organización. Eso es lo que queda, digo, ¿no? Para poder viabilizar burocráticamente la firma a través de un presidente interino. Me estoy adelantando mucho a los hechos. Ahora bien, si Danilo Medina llegara a salirse con la suya y a estropear el tema de la alianza, yo que conozco cómo se maneja la República Dominicana sin modestia, incluida, como quiera que lo ponga, modestia, aparte nada de eso, no, 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 no. Si Danilo logra imponerse, oigan bien, lo que va a ocurrir es un sabotaje a un nivel mayor en la alianza rescate RD. Porque hay una parte que necesita desacreditar la postura de Danilo. Entonces, ¿qué mayor forma de hacer eso que propiciar derrotas en las elecciones internas? Sabrán ellos, municipales, corrijo, ¿no? En las elecciones municipales, quise decir. Sabrán ellos cómo hacer eso. Eso no es político, no yo. pero lo que debe venir ahora para hacer quedar en ridículo a Danilo Medina internamente en ese partido es una derrota en las elecciones municipales que sirva como elemento de referencia para justificar una alianza acelerada a nivel presidencial en primera vuelta. Algo así como que, wow, nos ganaron con... Miren cómo nos ganaron. Y lo que viene en mayo será peor a menos que no hagamos algo. ¿Y qué es ese algo? Bueno, Abel y Leonel. Listo. Esa derrota si operas así porque no podemos decir que teóricamente van a perder. Pero si se da eso y habrá internamente en ese partido quien lo vea más allá. entonces la postura de Danilo Medina va a perder toda credibilidad, va a perder toda justificación de ser y ahí se convertirá entonces en su opuesto. Contigo perdimos en el 20 y perdimos ahora en el 24. Nos queda un chance todavía. Un chance para no escucharte y hacerlo de otra forma. Eso es lo que le espera, señores, a Danilo Medina. O sea, yo que conozco la política dominicana sé que si Danilo se impone lo que sigue es un sabotaje interno para que la alianza saque la menor cantidad posible de regidores, alcaldes y así dar vida a una narrativa que va a justificar en todos los niveles. Oiga bien, en todos los niveles la alianza en primera vuelta de Leonel y Abel. Amén de que la última encuesta que vimos hoy le da un 24 a Leonel y un 11 a Abel es un 35 y al presidente le da por encima de 50. Entonces, en ese escenario o en el de las encuestas y todo eso, el PLD y la fuerza del pueblo o sectores internos dicen vámonos juntos en la presidencial Danilo no quiere y si le va mal a la alianza rescate RD también le irá mal al liderazgo de Danilo quien tendrá que ceder oigan bien, va a tener que ceder a la mala cuando se le exija que se haga un paso porque hay que concretizar esa alianza esto es impolíticamente correcto las informaciones del juego de poder más allá de los titulares de los periódicos de las introducciones que escucha en radio o televisión analizamos la realidad de nuestro país déjanos tu comentario en la cajita para esos fines inmediatamente debajo de la descripción de este video puedes también darle like o dislike puedes también compartirlo eso es muy importante que se compartan nuestros contenidos y también te puedes suscribir gracias por llegar hasta este punto en pie para el próximo mi nombre es Juana Bautista Costa tengo 63 años y soy de buena llegué aquí en el 80 a esta casa tengo cuatro hijos yo me levanto a las 6 y media de la mañana tengo dos nietos que están en la escuela les preparo su desayuno ahí me pongo a preparar el almuerzo lo que hacer de la casa bueno a mí siempre me ha gustado tener un negocio el sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja a pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante yo me enteré de eso por lo anuncio y ahí nosotros dijimos vamos a jugar eso nadie sabe si Dios no ayuda todos los días yo juego yo juego la garra 4 yo casualmente estaba limpiando aquí yo le dije a él Antonio Antonio me saqué el millón no lo cree estaba como en shock y me pongo a buscar le digo ay Dios mío yo no salgo el tique por ningún lado aparecía el tique si la nieta me llama mamá mamá apareció el tique digo bendito sea Dios lo que pienso es arreglar mi habitación porque ahí uno me da muy grande remodelar mi baño que eso es mi sueño para yo vivir un poco tranquila aquí y ver si puedo poner mi negocito de nuevo yo voy a seguir aportando a la garra 4 ay Dios porque el otro don premio a la gente ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don yo le he solto a la comunidad de aquí de la delicia que jueguen en la garra 4 que eso es una realidad yo me gané un millón gratis con el agra 4 del otro don tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de Central Electronic RD marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829 741 361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país 2 2 3